¿Habrá una segunda ronda de cheques del estímulo por el coronavirus? Vamos a ver y a analizar cuáles son las posibilidades y qué es lo que dice realmente el gobierno. Hola amigas, amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Esto es lo que estamos escuchando. Los residentes de Estados Unidos aún no reciben sus primeros cheques de estímulo, el de 1200, no ha recibido. Por eso todavía están esperando, esperando, se cansarán de esperar y qué es lo que está haciendo el gobierno. Cheques emitidos a personas que no necesitaban, que no estaban en el país y aquellas personas que realmente las necesitan. Aquellas personas que trabajan en la agricultura, que proveen, que mueven, que son el motor del país. Aquellos ancianos que están jubilados, que tienen hambre, que viven de un cheque del seguro social, que no alcanza, no han recibido todavía. Y ahora estamos hablando del segundo estímulo de alivio para el coronavirus, los pagos del impacto económico emitidos por el IRS mediante cheques por correo. Pero no han llegado. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Ya todas las cosas se están abriendo en los diferentes estados para que usted gaste el dinero que no tiene. Que vaya a la peluquería, que vaya a comprar comida. Pero si no tiene con qué. Con más de 33 millones de personas que presentaron reclamos de desempleo. Por primera vez desde mediados de marzo de la tasa de desempleo alcanzó el 14.7%. Y que el país se precipitó a una recesión. Todos los economistas preven, predicen que globalmente estamos hablando de una gran depresión más grande que nunca ha existido. Y hablamos de una segunda ronda de estímulo para el 2020, para mantener a flote a la gente que ha comenzado a morirse de hambre. Washington, ¿qué dice? No existe un apoyo suficiente en el Congreso. Dipartidistas, los republicanos, los demócratas, no se ponen de acuerdo. Aquí se trata de ayudar a la gente, al prójimo que se muere de hambre. A esa persona hay que ayudarle para que sí surja. A esa persona que ha pagado impuestos por años. Ahora es cuando el gobierno debe sacar y pagarle al pueblo por haber sido electo. El paquete de estímulo para personas que algunos lo llaman la ley CARES número 2. En este discutido programa de ideas puestos en el Congreso, algunas de estas de los 2,000 están ganando terreno. Por eso es que cuando el río suena, piedras trae. Y estas piedras que sean de 2,000, de 2,000 dólares, de cómo va a ser, no se sabe. No se sabe absolutamente nada en concreto. Este argumento de una segunda ronda para enfrentar el coronavirus. Desde mediados de marzo se han quedado sin empleo la gente. Está sufriendo de hambre esos niños que no asisten a la escuela. Se encuentran ahí agobiados todo el día en su casa. Algunos en Washington, incluido el líder del Senado, Mitch McConnell, cuestionan si las medidas de ayuda han cumplido sus objetivos. Aprovechar los frenos que antes de aprobar, más gastos federales. Este paquete de ayuda hay que aprobar. Otros diputados también se preocupan por un paquete de estímulo. Aquí están en una carrera a ver cuál pone más. ¿Cuáles son las propuestas para una segunda ronda del estímulo? Algunos en Washington argumentan que una forma más efectiva de ayudar a los contribuyentes estadounidenses con hambre, con dificultad, es estimular la economía a través de los recortes de impuestos de la nómina. Es decir, que los trabajadores paguen menos impuestos en su cheque. El presidente Trump ha apoyado este enfoque para obtener más dólares en manos de los contribuyentes para que usted no le descuenten de su cheque de 100, no le descuenten 30, sino que le descuenten 20, 15. Solamente el Seguro Social y el Medicare se reducirían. Pero también es buena idea reducir las tasas imponibles para que el impuesto sea menor. Maravilloso sería que diga el gobierno este año, no pagamos impuestos, hace su declaración, pero las personas que ganan hasta 150 mil dólares, free tax, tax free, no money, no payments. Eso es lo importante. Algunos economistas predicen que el corte de impuestos sobre la nómina sería bueno para ayudar. ¿Pero a quiénes? Solo a los que tienen empleo. Y mientras tanto, los que no tienen empleo, ¿qué? Otros en Washington se enfocan más a un enfoque a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer para poder enfrentar esta crisis a largo plazo? Por eso dicen, dos mil dólares por un mes durante al menos seis meses. El senador Mitt Romney impuso un plan similar por mil al mes. Y el senador Hailey apoya pagos mensuales a familias con niños. Lo último, tres congresistas, senadores de Alcurnia, ex candidatos a presidente como Kamala Harris, Ed Marquis y Bernie Sanders, proporcionan la idea de que se emita un cheque de dos mil hasta tres meses después que termine la pandemia. Ellos proponen extender los pagos por un año después de la crisis. ¿Qué pasará después? Aunque algunos en el Congreso están trabajando para reunir apoyo para la ayuda adicional, ni la Cámara de Representantes ni el Senado han aprobado este proyecto de ley para una segunda ronda de pagos de ayuda para nosotros los contribuyentes. Estamos atentos para desarrollos y actualizaciones aquí en este canal para que usted escuche la verdad. Mientras tanto, aprenda sobre los recursos financieros, cómo ahorrar dinero, cómo usar ese dinero que tiene poquito, pero que se estire para que usted pueda proveer recursos a su familia. Si no tiene trabajo, ese ingreso que está teniendo por el desempleo, guárdelo con celo para que le alcance. Todo esto, todo esto debe llamar, por ejemplo, a la tarjeta de crédito, a cancelar los pagos, que no se hagan los pagos automáticos, el pago del automóvil. Todas estas financieras y bancos están entendiendo y tienen un programa de ponerle esos pagos al final. Se acumularán los intereses, está bien, pero no va a pagar ahora que no hay dinero, no saque de lo poco que tiene para pagar la hipoteca. No le van a amargar el crédito, no le van a arruinar el crédito. Le van a dar un plan de espera. Administre su dinero. Es lo importante ahora. No haga gastos vanos. Bueno, hoy podemos comer carne, mañana comemos frijoles. Y pasado, arroz con huevo. Bueno, pero estamos sacrificándonos para obtener y sacarnos de encima este virus. Miles y miles de muertos. Casi llega a 80 mil en Estados Unidos. Protéjase, proteja a su familia. No salga con los niños al supermercado desprotegido, sin la máscara. Los supermercados es un foco de alto contagio. Todo el mundo va ahí, todo el mundo toca. Y si usted no tiene guantes, se va a contagiar. Recuerde, día a día estamos avanzando con esto. El diario vivir. Esperamos que usted esté bien en casa y si está trabajando y si está viajando, guarde las precauciones del caso. Y usted que se quedó hasta el final de este video, muchas gracias. Suscríbase a mi canal. Hágale suscribirse. Para que esté bien informado con la verdad. Vamos adelante. Muchísimas gracias. Le saludó Carlos Ramírez. Que tengan un bendecido día y que este sea el mejor. Muchas gracias.